hola buenas tardes tengo una sorpresa ya me vino mi faja colombiana para hacer ejercicios ok se los voy a enseñar ok esto es bien lindo vieran es de tela se siente bien y aquí se siente bien la cosa el plástico para poder uno quemar grasa porque esto le ayuda a uno a uno poder sudar las personas que no pueden sudar les queda muy bien yo soy muy difícil para sudar son miren así queda queda le hace la silueta caballito de la persona esta la pedí mirio ok yo sí soy mediano son los espero los espero que se suscriban a mi canal nancy donis y bailando con nancy por favor tengo dos canales que se pueden divertir esto es para divertirse para hacer ejercicio para chambrear para lo que quieran espero suscríbanse por favor y denle un like si les gustó por favor gracias y los espero